No puedo ser libre otra vez Un dolor sin vida que está loco Y no hay día para ti Y no hay luz Te trabajaste, te tomaste entre tus manos Me enseñaste lo único malo y lo feliz que puede ser Te dijiste exactamente un dolor Aunque nunca, tú me has amado yo lo sé Y me dijiste que ya no podría olvidarte Que después iré a reunarte y a pedirte Ay, hazme Yo creo que el amor que me tenía y me fue Que ahora la te olvidé Y me dijiste que ya no podría olvidarte Que después iré a reunarte y a pedirte Ay, hazme, 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 hazme Yo luché con el amor que me tenía y me fue Y ahora la te olvidé Y ahora ya no podría olvidarte Ay, hazme, hazme ¡Gracias!